Hola Federicos, estoy haciendo este video después de ya horas de haber llegado a mi casa Ya que el día de hoy fui solamente así de curioso a ver a estas chiquitas llamadas Blink One Las cuales se presentaron en el Alameda Fest, así que pues más o menos por aquí Les comparto lo que dice ese día, así que espero que les guste Para que exista este grupo, hoy está dando sus frutos y ustedes son la razón por la cual ellas existen y hoy están aquí Nada, yo simplemente quiero agradecerles por estar aquí, por ellas y para ellas Y porque seguramente este proyecto de World K-Pop Center a partir de hoy va a crecer Y van a ser seguramente las nuevas idols globales, seguramente más grandes que otras No voy a decir nombres para que después nadie se resienta Pero yo quiero que ellas sean igual que otras girl groups o boy groups que son idols a nivel global Así que gracias a ustedes chicos por estar aquí, muchas gracias por ser parte de este proyecto Que al final gracias a ustedes Blink One seguramente va a seguir creciendo Ellas tuvieron un sueño, un sueño que seguramente muchos peruanos y muchas peruanas quisieran tener Y ellas hoy en día simplemente son el resultado de que los sueños, si se luchan, si se trabajan con esfuerzo Y con mucha insistencia y con sacrificio sobre todo, porque ya seguramente sabrán de que ellas La han pasado bien difícil por allá, se puede lograr hacer cosas grandes Y yo creo que Blink One va a ser el ejemplo de que en el Perú hay talento De que en el Perú hay mucha gente que puede demostrar que son idols a nivel global Muchas gracias chicas y chicos también, familias, papás, mamás Y ya, con ustedes, no vamos a hacer más la demora Vamos a presentar Por favor, que la pista esté lista, por favor, para que entren cantando de frente La gente baile, se divierta Tenemos a Kenny A Vidaí Y a Rubí Ellas son Blink One Un fuerte aplauso, por favor, para las chicas de Blink One Chicas listas para poder hacer el performance que tanto estaban esperando Listo, eso, Blink One, con su tema Kiss and Go Cal soir con gafarse expectantes de que te puedes enseñar ¡Hotvordan, por favor! Mi Toto, su Full Si, 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 si No loでは documents Significa Zo, estés ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se siente? Bienvenidas, bienvenidas a Perú. Bienvenidas a la media fe de sus casas. ¿Cómo se siente en el día de hoy? Yo personalmente me siento muy agradecida de que todos estén aquí. Me siento muy emocionada. ¡Selidez, feliz, feliz! ¡Suscríbete al canal! No llores, no llores. No llores por mí. ¿Qué? Nos vienen de muy lejos solamente para vernos, así que estoy muy agradecida con cada uno de ustedes. Gracias. ¿Cómo sientes con esa marea de gente que ha venido a apoyarla? En serio, cada carita que estoy viendo me encanta la sonrisa que me están regalando No solamente a mí, sino a mis compañeros también Realmente me siento demasiado feliz ahorita Con todo el amor que estamos recibiendo y que estamos recibiendo a nosotras En serio les agradezco mucho Y realmente ahorita tengo una pregunta En el aeropuerto hubo una niña que se acercó a mí y me dio una tarjetita La verdad es que yo no sé si estoy acá En el aeropuerto me había dado una tarjetita Pero la llegué a leer La llegué a leer y realmente me contó las palabras ¿Viste tú? ¿Quién fue la personita que me dio una tarjetita en el aeropuerto? Ahora estoy muy agradecida por tener la tarjetita y me gustó ¿Ve nivel? Uno, dos, tres, cuatro Sí, 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 sí Tal cual, tal cual en la carta dice ¿Quién fue el bebé? Nivel uno No tenía nada de bebé No Nada de bebé, tenía Muy picante Muy picante Y yo buscaba el topoqui con queso que siempre lo veía en los K-Dramas Pero me decía que eso solamente era para delivery Y yo estaba tipo, quedé súper payasa porque yo decía Quiero topoqui con queso Y ese topoqui igual era muy picante Sí, me decía que era muy picante Aunque me decían, algunos me decían si es muy picante Pero como yo soy coreano a mí no me pica Y yo así Eso es muy pesado Mate de coca Ah, mate de coca era Dígame, cuando llegaron en el aeropuerto Y ustedes salieron, ¿no? Ustedes llegaron, yo me imagino que llegaron Bueno, ya nadie Entonces nos voy a recibir Nos vamos rápido a casa Nos vamos con nuestra familia Y vieron ahí a todo el fan club La prensa ¿Cómo se sintieron? La verdad si nos demoramos Fue por culpa de las maletas Se demoró media hora de salir las maletas Pero la verdad es que cuando estábamos adentro No esperábamos nada afuera O sea, fue como de Voy ahí, voy a abrazar a mi mamá Voy a abrazar a mi papá A mi familia y todo eso Baby, let's say Dígame, dígame, dígame Dígame, dígame, dígame Íteme güzel, dígame We can make it on my own Adiós, dígame Bueno, ya nadie Estaba o bien Es digá Adiós, dígame Tranquil Adiós, dígame ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!